Luego de que el obispo Raúl Vera denunciara amenazas de secuestradores y coyotes a la casa del migrante, el director de la asociación civil, Alberto Sicotencatal, informó que hasta la fecha han interpuesto por Ello 37 denuncias ante la Fiscalía General del Estado, FG, anteriormente tuvimos muchas, sobre todo en la etapa más violenta de Saltillo, entre 2008 y 2011, no a los migrantes, sino al equipo Tenemos, entre agresiones, amenazas y robo de información, alrededor de 37 denuncias, detalló, sin embargo, apuntó que las notificaciones ante la autoridad, canalizadas a la Dirección de Delitos contra Defensores de Derechos Humanos del Estado, no han tenido avances, algunas denuncias ya prescribieron porque Personal de la FG, antes de la Procuraduría, no hicieron las diligencias, señaló Sicotencatal, al recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó en 2010 brindar medidas cautelares a la casa del migrante, las cuales dijo hasta hoy permanecen ¡Suscríbete al canal!